nos ayuda y nos apoya en lo que puede. Del departamento por ahorita, olvídate. Está ocupado y no podemos sacar a los inquilinos. No voy a pasar. ¿Cómo crees? ¿Ni siquiera con los extraordinarios? No, ¿cómo crees? Debo muchísimas materias. No la voy a hacer. Mucho menos si sigo viviendo bajo el mismo techo que mi suena. ¿Y a poco se van a quedar allá hasta que nazca el bebé? ¿No que se iban a mudar al departamento? Pues sí, es lo que le digo a Carlos, pero siempre me dice que los inquilinos o que todavía no está listo y así ya se nos fueron cinco meses. Ay, amiga, pues deberías de imponerte. Lo mejor es que vivan solos porque si sigues viviendo con tus suegras nada más va a estar moliendo y moliendo. Lo sé, aparte él está acostumbrado a que le hagan las cosas como si todavía fuera un niño chiquito. Le pido que recoja algo y no lo hace y luego me dice que yo estoy loca, que yo sola, que me exagero y eso... Luego su mamá todo el tiempo le está haciendo segunda. ¿Qué onda? Tú no te casaste con él para eso. Lo sé. Es que está tan distanciado. Ya es bien, pero yo estoy segura, segura que si nos vamos a vivir juntos las cosas van a cambiar, van a estar bien. ¿Adivinen quién sacó nueve de promedio? Tú, mi amor. Ay, sí, ya sí. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¡Abuela! ¡Ay, abuela! ¡Qué gusto de vernos! Abuelita, qué milagro que te dejas ver. Más milagro tú, hija. Hace tiempo que no sabemos nada de ti. Deberías de visitarnos de vez en cuando, ¿no crees? Sí. Tania, apúrate con las tortillas. De seguro ya están todas frías. Trae acá. A ver, a ver, a ver, señora. ¿Qué le pasa, por favor? ¿Qué me pasa? Que su nieta es un inútil. Ni atiende bien a mi hijo, ni estudia, ni ayuda en la casa, ni nada. No, yo hago todo lo que puedo, pero a usted nada le parece. Ah, nada me parece. ¿Ya le platicaste a tu abuela? ¿Ya le platicaste que reprobaste de año? Las cosas no son así, abuela. La verdad que hago lo que puedo, pero no es verdad lo que ella dice. Tania, ¿qué pasó con la comida? Ya me muero de hambre. ¿Qué, no podrías servirte tú solito? Nosotras estamos arreglando cosas desde lo de tu boda. A mi hijo no le va a hablar así, fíjese. Solo eso me faltaba. Todavía de que ésta lo embauca con un bebé. ¿Qué? ¿Qué te pasa, mi vida? ¡Dávale a una ambulancia, Carlos! ¡Ya lo salió! ¿Qué le pasa? Ven, señora, ya no hay tiempo. Ya le ponció la fuente. ¡Ayúdame! ¿Y qué hacemos, señora? Nada, no se preocupe. Yo soy enfermera y soy partera. Yo sé lo que ha pasado. Señora, ya, ya, ya. Ven, mi amor. Ven a conocer a tu hija. No, mi amor, qué miedo. ¿La puedo tirar o algo? Yo te la paso, hijo, para que la veas de cerca. No, señora. Él tiene que hacer las cosas por sí sola. Oigan, ¿me podrían dejar un momento a solas con mi hija y mi esposo, por favor? Sí. Mi amor, esta, esta tan chiquita, se ve tan frágil. Tranquila, mi amor, tranquila. Mi amor, necesitándome su porocupas. Un lugar donde no viva tu mamá, donde no haya pleitos, gritos. Vámonos al departamento, Carlos, lleva semanas vacío. Sí, mi amor. Tienes razón. Hoy mismo le voy a pedir las llaves a mi mamá. Pero quiero que hagamos un trato. Nada de familiares ahí metidos. Ni tu abuela, ni mi mamá. Está bien. Nada de familiares. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Ya, Andrea, por favor. Ya, Andrea. Ay, cállate. Ya. Ay, Andrea. Qué bueno que llegaste, Carlos. ¿Cómo te fue? ¿Conseguiste algo? No. Nada. Llevo meses buscando y no encuentro nada. Todos me dicen que necesito más preparación, necesito trabajar tiempo completo, me van a pagar una miseria. Además, no tiene nada que ver con lo que yo quiero. Ya dile que se calle, por favor. Ay, ¿por qué no la cargas tú, por favor? Ándale, nunca la cargas. Tania, ahorita no estoy de humor. Por favor, ya dile que se calle. Bueno, estoy haciendo lo que puedo, Carlos. No es suficiente. Al paso que vamos, no sé qué vamos a hacer. No nos va a alcanzar ni para los pañales, ni para la comida, ni para el mantenimiento, para nada. Oye, por favor, cállate, ¿no? No le gusta que grites. Pues ya sé. A mí tampoco me gusta esta situación. No me gusta que llore, no me gusta nada. Carlos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Parece que nos odias y tenemos la culpa de todo. No las odio. Ya sé que ustedes no tienen la culpa de nada. Necesito estar solo. No, Carlos, no te vayas, por favor, ayúdame. Pobre de ti, mi hijito. De veras, tu mujer no te da de comer, ¿verdad? ¿Te sirvo más? Sí, mamá, por favor. ¿Y cómo han estado, hijo? Con eso de que ya no vienes a visitarme, ni quieren que vaya para allá, bueno. Ay, pues muy más o menos, mamá. La verdad es que yo no creí que las cosas fueran tan difícil. A veces neta que me gustaría regresar el tiempo, pero ya sé que no se puede y no me queda más que darle para adelante. Pues no se puede regresar el tiempo, pero se puede enderezar el camino. Todavía puedes retomar tus estudios, hijo. ¿Tú tienes el promedio para irte a estudiar a Guadalajara con tu tío, como lo planeamos? Pues sí, mamá, pero ¿y Andrea? ¿Y Tania? ¿No me las puedo llevar? Pues, podrían quedarse en casa de tu suegro en lo que terminas la carrera. No, Tania no va a querer, mamá. Ella sigue pensando que con todo el amor que me tiene vamos a salir adelante. Pues sí, es una idea muy romántica, pero no sirve de nada. Además, la verdad, la verdad, ¿todavía se aman tanto? ¿Puedo pasar? Pásale, abuelita. Pero bájala vos, bájala vos. Acabo de dormir a la niña y me cuesta mucho trabajo. ¿Cómo está, mi niña? No te pongas. Solo te traje unas cositas para la nena mía. Muchas gracias. A ver. ¿Qué hacías, mi vida? Oye, abuela, pues estoy tratando de conseguir un trabajo que pueda hacer desde la casa. A Carlos le va muy mal y no consigue nada. Ay, mi vida, no te preocupes, mi amor, tengo. ¿Qué es esto? ¿Dinero? ¿Lo manda mi papá? No, abuela, dile que no, que gracias. Yo estoy muy bien. Tania, por favor, no seas tan orgullosa. Tu papá te ama más de lo que tú piensas. Sí, me ama tanta abuela. No lo creo, ¿eh? Ni siquiera ha venido a conocer a su niñeta. Pero, vieja, tú tampoco has ido a verlo. Mira, para el caso, los dos están actuando como necios. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué quedamos, Tania? Yo ya me iba. Nos vemos, hija. Hasta luego, Carlos. Hasta luego. Eres bien mala onda, Tania. Yo diciéndole a mi mamá que no puede venir a verme y tú, como siempre, haces tu santa voluntad. No, Carlos, no son así las cosas. No te enojes conmigo. Mi amor, a mí no me toques. No me toques. No me digas nada. Ni siquiera quiero verte. Y ya calla tu hija. Carlos, vamos a hablar con Carlos. La niña, Carlos, cárgala. Estos chicos otra vez peleando. Carlos, ¿es usted familiar de ellos? Sí, señora. Soy bisabuela de la chiquita. ¿Le puedo pedir un favor muy grande, señora? Si ve que mi nieta necesita ayuda o cualquier cosa, por favor, llámeme. Ella no lo va a hacer porque es muy orgullosa. Pues yo estoy muy preocupada. Sí. Considero que me necesita más de lo que ella dice. A ver, señora, por favor. Carlos, ¿dónde estás? Por favor, contéstame. Estoy muy preocupada. Son las tres de la mañana, por favor. Ya, Dios mío. Dios mío. Qué amor. Yasmín. Bueno, Yasmín, hola. Perdón, Laura, pero quería saber si... No sabes si Carlos se quedó tocando con Sebastián o algo así. No creo. Sebastián me llamó como a las doce que llevan a terminar. Oye, ¿crees que le puedas marcar a ver si a ti se contesta? Es que no sé, estoy muy preocupada. No te preocupes, Tania. Ahorita le marco. Gracias. ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu papá? Ay, Carlos. Gracias a Dios llegaste. ¿Cómo estás? ¿Dónde estabas? ¿Por qué apestas de alcohol? Necesitaba tomar espacio y despejarme de todo esto. ¿Tomar espacio? ¿De quién? ¿De mí? ¿De tu hija? ¿De qué necesitabas tomar espacio? ¿Qué te pasa, Carlos? Es que míranos. No tenemos ni la más mínima idea de lo que es ser padres. Pues no, no la tenemos, pero por eso estamos juntos, estamos aprendiendo y si seguimos juntos, ¿de verdad qué? ¿Vamos a poder salir adelante? No, Tania. Lo mejor va a ser que nos separemos. No. No. No, Carlos, tú no me vas a dejar, ¿eh? No me vas a dejar, Carlos, no. Ni siquiera lo piensas. Es que deja de pensar con el corazón, piensa tantito con la cabeza y te vas a dar cuenta que es lo mejor. No, Carlos, tú me hiciste una promesa. Juntos por siempre y para siempre, ¿no te acuerdas? Pues sí, Tania. Dijimos muchas cosas, pero esto ya no es un cuento de nada. Más bien es una pesadilla. ¿A dónde vas, Carlos? Carlos, no, no, no me dejes. Ay, Carlos, por favor, ven acá. Carlos, por favor, no me dejes. No me puedes dejar. Tenemos una hija. ¡Carlos! Carlos, por favor, no me dejes. ¡Carlos! Perdona, mía. Perdón por... Andrea, Andrea, ¿dónde estás? Ay, no, hija, por favor. ¿Dónde estás, hija? Andrea. Andrea. ¡Hija! ¡Ay, mi hija, ¿dónde estás? Ay, mi hija. Señor, no, no he visto una niña chiquita y sus ojos grandes. Ayúdeme, por favor. No, lo siento, no he visto a nadie con una bebé. ¡Ay, mi hija, Andrea! Bueno. Ay, caray. ¿Y mi hija? Ay, mi hija. Está bien. Está bien, está bien. Ay, mi vida. Si no fuera por tu vecina que la oyó llorar y me habló, entonces me la trajo. Ay, perdóname. ¿Cómo pude haberte dejado sola? Ay, está tan chiquita. Dámela, dámela, mi amor. Sabuela, soy una estúpida. Soy una estúpida. ¿Cómo pude dejarla sola tanto tiempo? Dámela, dámela. Dámela, mamita, la voy a dormir mientras tú te calmes. Sí, chiquita. Ahorita te la doy. Ay, mi vida. ¿Cómo puede ser que hayas dejado a tu hija sola con la puerta de par en par abierta? No sé, no sé, abuela. Perdóname. ¿Sabes? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Pudo haber terminado en una tragedia, quita. Te juro. Te juro que no vuelve a pasar, abuela. Hola. ¿Todo bien? No. No, papá. Pero yo voy a arreglar las cosas. Solo necesito que cuiden a mi hija, abrazona. ¿Qué pasa? Tania, vete de aquí. Ya te dejó claro mi hijo que no quiere verte. Carlos es mi esposo y tenemos que hablar, por favor, señora. ¡Carlos, sal! Ya te dijo, Carlos, que no hay nada que hablar. Entiéndelo. Por favor. ¡Ay, señora, Carlos, sal, por favor! ¡Vamos a hablar! Tranquilízate. No me voy a tranquilizar. Mi hijo ya te dijo que va a rehacer su vida, ¿sí? No quiero que esta vez lo eches a perder. Él se va a ir a estudiar a otro lado. Va a salir fuera de aquí. Si tu problema es la niña, no te preocupes, no te vamos a dejar desamparada. ¿Eh? Carlos, te espero en el departamento. Y te juro, te juro que si no llega, te voy a demandar. Contéstame, Carlos. Te estoy esperando, por favor, contéstame. Te lo suplico. No tiene caso. Lo mejor es que nos divorciemos. No, 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 no. Por favor, no, no. Carlos, contéstame, por favor, contéstame. No seas un cobarde y dame la cara. Tenemos una hija, no te puede decir nada más así, por favor, no. Me voy a ir. Te voy a mandar dinero para la niña. ¡No! ¡No! No, no te vas a ir. Por favor, no me dejes. ¡No me dejes! ¿Papá? Mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me peleé con Carlos. ¿Me puedo quedar unos días aquí? Por favor, es lo que encuentro un lugar donde viví. Ven acá. ¡Ay, papá! Mi vida, te puedes quedar toda la vida si quieres. Perdóname por haber sido tan duro contigo, ¿sí? No debí separarme tanto. No debí dejarte tan sola, perdóname, por favor. No, papá, perdóname. Tú me dijiste que no me casara, pero te juro que yo pensé que con nuestro amor íbamos a poder salir adelante. Y... Saliste adelante, mi amor. Tienes una nena preciosa y ahora vas a estar con nosotros. Vamos a hacer frente a todo lo que venga, ¿sí? Como la familia que somos. Gracias. Sinceramente, no quiero recibir mi un centavo de carros, pero voy a hacerme responsable por mí misma. Voy a conseguir un trabajo. Muchas gracias. ¿De verdad es tanto para unos exámenes de regularización? Sí, ya sé que es mucho, pero si te concentras, créeme que lo puedes lograr. Ay, Jasmine, es que te juro que eso estoy intentando. Lo intento y lo intento, pero no dormí nada. Andrea tampoco pudo dormir y me despertó toda la noche. ¿Y no quieres más café? Ay, no. Lo que quiero es que esto esté más fácil. Te lo juro que es mucho. No voy a poder, Jasmine. No voy a poder. Si ahorita estoy así, ¿cómo voy a estar en la escuela? Es que lo que necesitas es distraerte. Ándale, vámonos de compras o por lo menos a tomarnos un café. No puedo. Ya soy mamá y no puedo dejar a mi hija sola. Sí, yo sé que tienes muchas cosas que hacer, pero también debes de distraerte. Y si no puedes ahora, entonces vámonos en las noches al toquín de Sebas. Tiene un nuevo guitarrista y está buenísimo. Dios mío. Para mí las etapas de redes, fiestas, ay, esas cosas, ¿ya pasaron? No puedo. Aparte, al rato tengo una entrevista de trabajo y, ay, no sé, estoy... Vuelta loca, ayúdame a ver qué me voy a poner, ¿sí? Bueno, a ver. Porque aparte creo que es un buen trabajo. ¿Sí? Sí. Eso está bonito. A ver. Adelante. Tania, qué gusto verte por aquí. ¿Ya estás lista para regresar al colegio? No. No, no puedo. No puedo. Parece que las cosas nunca me van a dejar de salir mal. Intento buscar trabajo por todas partes y en ningún lado me quieren dar. Que soy muy chica, que no tengo experiencia, tiempo completo. No puedo. De verdad es que no es que no quiera. Quiero, pero no puedo, no puedo. Sé que es difícil, pero no te desesperes. Vas a ver que con el tiempo vas a encontrar una opción que se adapte a tus necesidades. Usted tenía toda la razón. Ni Carlos ni yo estábamos preparados para ser padres, mucho menos esposos. Nadie tiene idea, Tania. El problema es que ustedes estaban en mayor desventaja por ser tan jóvenes y sin ninguna experiencia. ¿Y ha sabido algo de Carlos? No, no. Su mamá me mandó un dinero, pero no lo acepté. No quiero saber nada de ello. Comprendo tu dolor, Tania, pero recuerda que Carlos es el papá de Andrea y como tal tiene responsabilidades y derechos también. No, no, no. Él nos abandonó a mi hija y a mí. No quiero que mi hija sepa nada de él nunca. Y por favor, no quiero hablar de eso. Estoy muy preocupada. Necesito terminar la prepa. Sin la prepa no tengo una buena oportunidad de trabajo. ¿Y por qué no te inscribes en la preparatoria online? Nuestro colegio está empezando a trabajar con la plataforma online ya desde el próximo semestre. Ay, no sabía. No sabía, pero creo que es muy buena opción porque así podría atender a mi hija y tener tiempo para la escuela. Yo creo que es una muy buena opción, Tania. Y si quieres seguir estudiando la universidad, lo puedes hacer de la misma manera. Muchísimas gracias por el consejo. Por todo. Brindo por nuestra diseñadora gráfica. Felicidades, mi amor. Estamos muy orgullosos de ti. Bueno, pero todavía no cantemos victoria, ¿eh? Aún no terminó la tesis. Pero lo harás, mi amor. Por supuesto que lo hará. Es una guerrera como su madre, ¿verdad? Claro. Oigan, muchísimas gracias. Creo que nunca lo hubiera logrado sin el apoyo de ustedes. Y el apoyo de esta princesa. Está guapa, ¿verdad? Vemos ahora. Vente. Tantita. Adiós. 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 Adiós, mamá. Abuela, ¿me llevas? Salud. Vamos, vamos, vamos. Ay, estás bien pesada, Andrea. ¿Ella es Andrea? Está hermosa. Abuela, llévate a Andrea, por favor. Venga, señorita. Vamos a buscar a tu abuelito. Vamos a ir afuera. Perdóname por venir así, pero acabo de regresar de Guadalajara y necesitaba verlas. Tania, te extrañé mucho estos cuatro años. Te amo. No, no, Carlos, por favor, no sigas. No tiene sentido. Yo estoy con alguien más. No tienes nada que hacer aquí. Perdón, vete. Mira, yo no sabía que estabas con alguien más y lo entiendo. Digo, las cosas no podían ser por siempre y para siempre y menos después de lo que te hice. Mira, Carlos, lo que pasó, pasó. Yo ya hice mi camino y te recomiendo que tú hagas el tuyo. Tania, no puedes pedirme eso. Tú y yo tenemos una hija. ¿Una hija, Carlos? ¿Sabes hace cuánto tiempo te fuiste y ahora te vienes a acordar que tienes una hija? Por favor, Tania, no seas injusta conmigo. Yo muchas veces te mandé dinero, pero siempre lo rechazaste y eso no puede ser. Yo tengo derechos como su padre. ¡Derechos! Carlos, no te equivoques. No me quieras venir a amenazar con que tienes derechos. Tania, no es una amenaza. Es lo que dice la ley. Mira, yo quiero que por primera vez hagamos las cosas bien. Pero de verdad, bien. No sé. Voy a checar eso, pero no te prometo nada. Según el artículo 461 y 471 del Código Civil, no se puede renunciar al derecho de recibir una pensión alimenticia. Los padres tienen la obligación de proporcionar dicha pensión alimenticia a sus hijos. Vamos. Bueno, vamos a ver a una persona y ya vamos a los juegos, ¿sí? Tania, ¿no sabes lo feliz que me haces al permitirme ver a Andrea? Sí. Bueno, antes que pase cualquier cosa tenemos que hablar de algo. Tienes razón. Estás en todo tu derecho de querer darle una pensión a Andrea y pues no puedo ni pienso impedirlo. Gracias. Pero así como tienes derechos, también tienes obligaciones. Carlos, si en verdad quieres hacer las cosas bien, vamos a ir ante un jueguito de lo familiar para que nos diga cómo hacerlas. Bueno, si tú lo crees necesario, adelante. No, claro que lo creo necesario. Quiero estar segura de que las cosas van a estar bien para Andrea. Está bien. Lo respeto, hay que hacerlo. Andrea, mira, te quiero presentar a él. Es una persona muy especial. Hola, Andrea. Yo soy tu papá. Mira, te traje este peluche, espero que te guste. Ven. ¿Quieres que te presente alguien más? Mira, ven. Al final, ese por siempre y para siempre que algún día nos prometimos sigue aquí. Es nuestra hija. El fruto de nuestro amor de adolescentes. Entendí que por ella debemos estar unidos para apoyarla y enseñarle que en la vida todo tiene consecuencias.